Y levantar este trofeo, el europeo sub-19 femenino que a España se le resiste desde hace 13 años. Ahora, la cuarta final consecutiva tiene que ser la buena. Lo primero que nos sentimos afortunados de vivir una experiencia como esta, de haber coincidido con esta generación que nos lleva año tras año a una final y poder disfrutar de ella. Disfrutar de nuevo ante Francia, rival en la pasada edición, con siete internacionales que repiten final y que en Belfast sentirán el apoyo de todos los aficionados. Yo creo que a todo el mundo, tanto a mí como a todo el equipo, está muy cerca la familia, los amigos, todos los compañeros y la gente que se ha quedado sin venir está muy cerca. Cerca como está una meta tan ansiada como el mar que toda la selección ha podido disfrutar para llenarse de energía. Antes de la finalísima. Ningún lugar tan simbólico como esta senda del gigante donde concluye la isla de Irlanda para significar lo que supondría para España vencer este domingo a Francia en la gran final y así la sub-19 completarían un europeo en el que han estado a un nivel gigantesco. Gracias. Gracias.